Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Aiza Hapsa. Ella será una de las mujeres más influyentes del imperio otomano, además de ser la madre del famoso sultán Soliman el Magnífico, siendo especialmente recordada por ser la primera mujer que portó el título de valide sultán. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Ana García, Quetzal, Scout, Catherine Galván y Karen Itzel Pérez. Aiza Hapsa nació en el año 1478, pero se duda sobre su verdadero origen. Algunos dicen que pudo haber sido una de las hijas del Khan de Crimea Meilin I, Jirai, siendo por ello una de las princesas de la dinastía Jirai, pero distintos historiadores niegan este posible origen. Ella suele ser confundida con otra de las esposas de su marido el sultán, al tener ambas un nombre muy parecido, ya que dicho Khan de Crimea tuvo una hija llamada Aize Hatun, que acabaría siendo una de las esposas del sultán Selim I, casándose con este en el año 1511, y para entonces Aize Hapsa ya llevaba años formando parte del harén del sultán, además de que ya le había dado hijos. Según algunos escritos, Hapsa pudo haber pertenecido a una familia de gobernantes del sur de la península de Anatolia, pero esta idea también es rechazada por distintos historiadores, que creen que es más posible que hubiese nacido en algún punto de Europa, posiblemente en la península de Crimea o en el Cáucaso. Incluso algunos creen que pudo haber sido de origen circasiano. Hay muchos puntos de la vida de Hapsa que son un verdadero misterio, como por ejemplo quién fue su verdadero padre, y si éste tuvo algún tipo de relación con el harén, ya que algunos escritos mencionan a un hombre llamado Abdul Muin como su padre. Pero esto es muy debatido, ya que en los registros que se conservan de los arenes de los sultanes otomanos, el nombre de Abdul Muin aparece en repetidas ocasiones como padre de distintas concubinas. Así que tal vez era un dato que se ponía cuando se desconocía el nombre de su verdadero padre. Además de que hace pensar de que Isehapsa no fue una noble o princesa, sino que posiblemente empezase en el harén con un rango bastante bajo, es decir, como criada de otras concubinas de mayor posición. Se cree que cuando ella era solo una preadolescente, fue capturada y vendida al harén del sedzade Selin, cuando éste era gobernador de la provincia de Trevisonda. Según algunas de las descripciones de sus contemporáneos, ella era una muchacha de gran belleza y encanto. Por esta razón, acabaría amando mucho la atención del sedzade Selin y se convertiría pronto en su concubina favorita. El 6 de noviembre de 1494, Isehapsa alumbra a su primer hijo, un niño que se llamó Soliman, y para entonces ella tenía alrededor de 16 años de edad. El nacimiento de aquel hijo provocó que la joven gozase con más atenciones por parte del sedzade Selin, siendo su concubina favorita por mucho tiempo. Aunque la relación de ambos es también bastante discutida, ya que algunos aseguran que Apsa llegó a ser una de las esposas de Selin, en cambio otros creen que sólo fue su concubina favorita, aunque llegaría a gozar de los privilegios y de las atenciones de una esposa principal. De su relación con Selin nacerían ocho hijos, cuatro varones y cuatro niñas, aunque de los varones sólo su hijo Soliman llegaría de edad adulta. En cambio de sus hijas, entre las que se destaca a la princesa Hatice, todas llegan a edad adulta, aunque algunos dudan si Aisehapsa fue la verdadera madre de dos supuestas hijas suyas, las princesas Hafize y Beiham. Hacia el año 1508, su hijo Soliman recibió el cargo de gobernador de las provincias de Sebin Karajizar y Bolu, para que fuese familiarizándose con la gobernación. Así que como era tradición, Haisehapsa acompañó a su hijo allá donde éste fuese destinado. Incluso le acompañó cuando el abuelo paterno de su vástago, el sultán Bayezid II, le envió a la península de Crimea por unos asuntos diplomáticos en el año 1509. En el año 1512, dicho sultán acabaría dedicando en favor de su hijo el seza de Selín, convirtiéndose éste en el nuevo sultán del imperio otomano, bajo el nombre de Selín I. Por este motivo, Habsa viajó hasta la ciudad de Constantinopla, donde permaneció por una temporada en el aren del sultán. Después acompañó a su hijo cuando éste fue nombrado como gobernador de Manisa. En el año 1520 falleció su esposo, el sultán Selín I, así que su hijo Soliman se convirtió en el nuevo sultán del imperio otomano, bajo el nombre de Soliman I. Con la llegada de su vástago al poder, ella se instaló en el conocido palacio viejo y se le fue entregado por su propio hijo el título Tevalide Sultán, que significa algo así como madre sultana, siendo la primera mujer del imperio otomano en portar dicho título. Según los escritos de la época, la Valide Sultán fue una mujer que permaneció muy cerca de su hijo y que se encargó de la administración del aren. Además, te quedaría importantes consejos al sultán, siendo descrita como una mujer muy sabia y como una madre muy dominante, que se involucró en cierta medida en la gobernación del imperio, aunque nunca abusaría ni de su influencia ni de su poder. Pero sin duda, ella realmente es recordada por la labor que hizo por mantener la paz entre las consortes y concubinas de su hijo, intentando mantener siempre la paz y la estabilidad dentro del aren. Incluso permaneció en medio de la gran rivalidad que surgió entre la esposa legal de su hijo, la sultana Hurrem, y la segunda consorte de este, Maidebran, asumiendo por ello una posición de mediadora entre ambas mujeres, para intentar que la mala relación que había entre ellas no afectase al resto del aren del sultán. Aisejapsa sería descrita por sus contemporáneos como una mujer compasiva y muy bondadosa, además de que su saber estar y su educación eran dignas de admirar. Incluso se puede decir que su comportamiento era el de una mujer de la alta nobleza o incluso de una princesa de nacimiento. Aisejapsa, como otras madres de sultanes, se dedicaría a las obras de caridad, además se dejaron un importante legado arquitectónico en distintas ciudades que formaron parte del Imperio Otomano, como Manisa, donde ordenaría construir un complejo de edificios que contaría con mezquitas, baños, escuelas, un conjunto de casas, mercado, jardines, un hospital y una serie de casas para ayudar a los más necesitados. Se ganó a ser un conjunto de edificios que tuvo en su época una gran importancia tanto social como económica. La validez sultán sería muy apreciada por el pueblo otomano debido a que fue una mujer de trato agradable y bondadosa que se volcaría completamente a los de caridad y con los más necesitados. Además de preocuparse mucho por los enfermos mentales, los cuales eran acogidos en una especie de hospitales donde eran bien tratados. Un día, mientras ella se encontraba en la Cemanisa, enfermo de gravedad y se llegó a temer por su vida, algo que preocuparía mucho a su pueblo y a su hijo. Así que el sultán envió a dicha ciudad a su médico jefe para que atendiese personalmente a la validez sultán, y éste creó para ella una especie de pasta medicinal que estaría elaborada a partir de 41 plantas medicinales distintas. Aisejapsa se recuperó rápidamente de su enfermedad gracias a aquella pasta elaborada especialmente para ella. Pero la validez sultán quiso que aquel milagroso remedio fuese distribuido entre su pueblo para aliviar las enfermedades y las dolencias que sufrían mucho de sus súbditos. Siendo esto recordado todavía a día de hoy por el pueblo de Manisa, que lleva celebrando desde entonces el conocido festival Temesir Makunu, donde se sigue preparando aquella pasta siguiendo los pasos de la receta original y es distribuida entre los asistentes. Además de celebrar distintos festejos donde acuden personas de diferentes regiones de Turquía para disfrutar de un festival dedicado a la caridad y a la hospitalidad de los habitantes de Manisa. Finalmente, la validez sultán acabaría falleciendo el 19 de marzo de 1534 a causa de una serie de problemas cardíacos cuando tenía unos 56 años de edad en el palacio de Tokkapi, en la ciudad de Constantinopla, actualmente en Estambul. Los restos mortales de Habsa fueron depositados en la mezquita de Yavuf Selin, donde descansa junto a su esposo el sultán Selin I, construyéndose para ella un complejo funerario digno de una sultana. Pero su mausoleo acabaría prácticamente destruido durante un terremoto que azotó a la ciudad de Estambul en el año 1884, así que se creó un nuevo complejo funerario para ella, pero este sería mucho más sencillo y simple que el anterior. Aise Hapsa es una mujer que cuyo origen es un verdadero misterio para los historiadores, habiendo muy poca constancia de distintos puntos de su vida. Es muy posible que ella empezase a servir dentro del harén en una posición bastante baja, pero acabaría ganándose el afecto y la atención del futuro sultán Selin I, convirtiéndose ya fuese en su esposa o concubina favorita. La figura de Hapsa empezaría de una mayor importancia cuando su hijo Soliman se convirtió en sultán del imperio otomano, convirtiéndose gracias a esto en la primera valide sultán del imperio. Pero ella es también recordada por la influencia que ejerció sobre su hijo y por mediar en las peleas del harén. Aise Hapsa llegaría a gozar una buena fama por ser una mujer caritativa y bondadosa que se ganó el cariño del pueblo otomano por su entrega hacia los más necesitados y por su labor arquitectónica, dejando su huella en la sociedad turca. Incluso a día de hoy sigue siendo muy apreciada por aquellas tierras, especialmente el lacio de Manisa, siendo una figura muy recordada y celebrada. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Aise Hapsa. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me disteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Silvia Cristina Monroy, Bea Fénix, Xiomara Duarte, Sandra Pd, Darian Alexandra Chávez, Ángel Ernesto Talavera, Navi, Nicolás Bernola, Cristian Alexander Núñez y Gabriela Yonka. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!